La verdad que muy contentos, estamos entregando 50 viviendas, el programa Techo Digno, viviendas que han sido adjudicadas a través del sistema de sorteo público, que se ha hecho hace algunos días atrás en el Club Esportivo Español, y que hoy están terminadas, entregadas, viviendas muy lindas, con toda la infraestructura, la verdad que hechas por una empresa de Villa Ángela, mano de obra del Chaco de Villa Ángela, y muy buena calidad, y bueno, queríamos entregar antes de la fiesta, para que la gente pueda tener su vivienda para esta fecha, y estamos trabajando en más viviendas, por eso me acompañó también la Secretaría General del Gremio Judicial y Secretaría General de la Secretaría, donde se van a hacer en este mismo periodo 50 viviendas más, pero a través de un convenio como entidad intermedia, y seguramente en el primer trimestre del año próximo, ya estaríamos entregando las 75 más, que están en construcción, y estamos en trabajo de 200 más, para poder atender la demanda, que es importante la que tiene Villa Ángela, también se han entregado viviendas hechas por el sistema cooperativo, otras que tienen que ver con los pueblos originarios, que están en ejecución, hay un grupo importante de viviendas acá en Villa Ángela, en las distintas colonias, como también en los distintos lugares, y viviendas rurales, de las cuales vamos a estar entregando esta tarde el mesón de fierro, una en función a las 10 que se están ejecutando por ese programa. Así que, la verdad que estamos dando respuesta, estamos trabajando, pero sabemos que faltan más, y en eso es el compromiso de seguir trabajando. La verdad que vinimos, porque también aquí ya, en el terreno que está al lado de estas recientemente entregadas 50 viviendas, que realmente nosotros ya también hemos entregado aquí, como Sindicato de Empleados Judiciales, 40 viviendas, pero recién terminamos de firmar y rubricar un nuevo convenio para 50 viviendas más en Villa Ángela, para nosotros muy importante. Así que, realmente, acompañar hoy, donde se nota el fruto del trabajo y fundamentalmente la política de gobierno de entregar viviendas, como recién se han entregado, y los títulos que se han entregado, y también a través de cooperativas, creo que se da cumplimiento a los sueños de muchos ciudadanos chaqueños, que a lo largo y ancho de esta provincia están recibiendo sus viviendas. Así que, a mí, como ciudadana de esta provincia, de este país, de esta política que se está implementando realmente en los programas habitacionales, de acuerdo a la necesidad del habitante de este suelo, realmente es un orgullo. Así que, por supuesto, que celebrando, festejando, viendo la emoción de la gente, la gratitud de la gente de tantos años. Hoy me decía un señor que hace 30 años que estaba en Cripto Instituto de Vivienda y recién hoy le entregaron, realmente es un orgullo y un honor estar presente en este acto. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque hace 8 años que estábamos esperando la vivienda y, bueno, ahora, gracias a Dios, se nos dio y estamos muy contentos. Muy contentos, me imagino. ¿Y pudieron recorrer la vivienda? ¿La viste? Sí, ya la vimos ya, así que, gracias a Dios, nos gustó. Así que, ahora tenemos que ir a hacer los expedientes pedidos para bajar la luz, el agua, eso. Y mi esposa y un hijo y mi mamá, que vive con nosotros. Gracias, yo ya le agradecí personalmente a él y le vuelvo a agradecer. Y le voy a agradecer siempre, ¿no es cierto?, por el gesto este de entregarnos la vivienda, porque ya que es muy necesaria, tanto para mí como para todo lo que estábamos esperando, ¿no es cierto?, la vivienda, gracias a Dios, se nos dio ahora. Así que, bueno, ahora ya se terminó, como te dije, son 8 años que estuvimos esperando la vivienda y, bueno, gracias a Dios y a Pepo y a toda la gestión que ahora ya se nos hizo realidad.